Se empitan los labios, hoy no estoy en horario Quiere que las busque las Lambo Esta noche coronamos, dale, para terminar lo que pensamos Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Una nena si me hacía falta Que me quiera mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale baby, no seas mala No puedo de moverte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una cosita Tú eres una mamacita Una chingamos baby, tú nunca te quitas No dejes de ser burita, enchuburita, enchunita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!